Autoridades del municipio de San Rafael del Sur e instituciones que conforman el Comupred se encuentran activados para dar respuesta temprana a las familias que habitan en puntos críticos de esta localidad ante el ingreso de la tormenta Boni al país, ya que este municipio posee zonas de alto riesgo por su posición geográfica. El propósito es atender la orientación de nuestra Jefatura Nacional, que en vista de cualquier amenaza que se nos pueda presentar, tomando en cuenta que estamos en esta época de tormentas tropicales, de huracanes y fenómenos naturales que tienden a afectar, en este caso, a nuestro municipio, hoy nos estamos aquí reuniendo y preparándonos todos para estar en una situación de alerta ante cualquier situación que se nos pueda presentar. Nos organizamos en brigadas de respuesta rápida ante cualquier situación como la que se nos está presentando ahora, que está en nuestro país, y buscamos cómo atender a la población siempre, de manera tal que no se nos compliquen algunas situaciones como los grupos vulnerables, en el caso de las niñez, las embarazadas, los niños, siempre atendiendo los albergues, buscando cómo garantizarles lo que es el medicamento, la atención oportuna. Tenemos una brigada municipal capacitada, preparada para dar atención en los momentos difíciles, en caso ahorita, digamos, que si se nos viene algún problema con lo del huracán, la capacidad que tenemos es de responder para poder resolver cualquier problema en cualquier barrio, en cualquier comunidad. Como Policía Nacional, pues, estamos listos y preparados para cualquier situación que se avecina. Tenemos 100% de la fuerza, 177 efectivos y 100% de medios para movilizarlos, para garantizar la seguridad ciudadana. En sí, nosotros hemos venido trabajando con los compañeros de los puntos críticos, con la población, que ellos son los primeros que tienen que buscar, ¿verdad?, cómo preservar su vida. Ya ellos están avisados, andamos visitando los puntos críticos, como decir, los más golpeados que son el acerrío, el bongo y la quebrada de los vivas. Les informó Karina Ortega.